En esta misión especial, cuando el conflicto escala, se entrenan para la guerra. Ellos nacieron valientes. Elegiré a seis entre todos ustedes. Se requiere que cada uno sea capaz de pelear solo. También necesitan saber trabajar unos lados de los otros. Dirigida por Team Chef. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!